Esa es la idea de que cuando alguien te reta, socarle para demostrar que uno puede, va a ser la idea de cuando alguien te pone un reto. Y vos te lo tomas bien personal, porque cuando yo te dije que lástima y te dije yo quiero ver, no jodame, me tiró por allá la gana. ¿Sabes por qué? Porque me retas y después vas con lástima, mejor dejame. Pues sí, pues. Eso es lo que a mí no me gusta. Vaya, tú siempre haces lo mismo, siempre haces lo mismo. Está bueno que me retene, pero no vayas a decirme eso. Pobrecita mi mami, dije también. O sea, vos le querés decir que la lástima de ella no ayuda. Que no la sientas. O sea, sentíte orgullosa de que lo retas. Entonces no pongas, vaya, es que es lo mismo, va. Cuando yo le doy una cachetada, él me hace sentir culpable. ¿Por qué? Porque después de que yo le doy, pone la carita, no sé cómo la pone. Pero es que es, déjame. Y por eso me da lástima. Tiene una parte primera razón, porque yo me acuerdo que contigo, ¿se acuerda que yo contigo yo lo odiaba? Es que va que uno lo juega así, me daba cosita, va. Pero por dentro de sí, me daba cosita, va. Pero yo no siento algo. Déjame. Pero yo no siento algo. Es lo mismo, porque esa vez, esa vez que la Bessy le metió el montón de wasabi a él, se lo estaba atrabantando. Y se afligió. Es cierto. Vaya, obviamente, la muerte. Estoy jugando. Yeli, ¿y por qué puede sentirla? Sí, hay chile. Sí, hay chile que diste para tu mejor amigo. Tráyéselo, pues. Yeli, guay, 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 guay. Está bueno que me enoja, pero que me enoja es que vayan. Y me dijo, ay, que es la gente chile. Pero mirá, vos, no sé de verdad de estar, porque ni por mí se unió la madre. Mire, dije que el pobre ha citado a mi madre. ¿Qué es lo que le dijo? Es cierto. Yo lo único que escuché es que dijo, ojalá que muriera, pero no sé. Ojalá que muriera, pero no sé. Yo me dije, suelte, mami, suelte, que ya le dije, ya de monstruo se aguantó, le dije yo. Vaya. No, ya no sé. Yo escuché que dijo, ojalá que muriera, pero no sé, tal vez lo escuché mal yo. Mire, diez pastillas de mi macho. No sé si fue la Nayeli que lo dijo o el diablo, pero alguien lo dijo. El diablo. Ese sí. Ah, pues, bueno, pues. Yo me la ando trincoñando. Por más que alguien me caiga mal. ¿Cómo quiero que me muera mi tope? Yo por más que me caiga mal alguien la muerte, sino de la deseo, porque la muerte se me va. No andas haciendo el paro. Pero así es nada más eso. Yo también eso te digo. Ese es un vecino. ¿Cómo no lo tienes? El caso le hagan ustedes dos, ustedes dos han visto un libro que se llama Kamasutra. ¿Qué es eso? El que más parece como que. No, porque yo estoy encima. ¿Estamos amigos? Vaya pues. No, pues del otro lado. No, pues del otro lado. Yo estoy en mi tope. No, pues del otro lado. Porque dámela. Que vivo. Somos amigos. Vaya está eso. Somos amigos. Oye, levántate qué pesajo. BESO. 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 No quieren besos Máscada Quiero una gran reconciliación Dijiste Porque ya me digo Quiero reconciliación con él Yo sé que quieren besos Si ellos no quieren besos El pueblo quiere Máscada 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 Si van a dar besos Si van a platicar Porque mi mente está volando No hay nada Todavía No, no, no Mira pues otra Otra de Camasutra Otra de Camasutra Mira de dónde está Máscada Hasta posición Agarra Máscada ¿Sabes lo que me dijo en la mañana? Si querés conmigo Métete conmigo Primero Está bueno Es la prueba Está bueno Está bueno Es la prueba Yo tengo paso libre Entonces yo Máscada 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 Ay, mire cómo me pone contenta la Nayeli Ay, caberno Ay, caberno ¿Qué dulces son, Nayeli? Si ya fue en la mañana me estaba diciendo la Nayeli Ay, loco Uy, ya no hago eso con Henry Me gustaría hablar con ella en cámara Sinceramente No me veas así, vos Y por favor le gusta que ande a Henry siempre Siempre con novia Y aquel huebún dice ¿A qué hora va a venir? Disfrazando Primero se reta y después Lo que pasa es que a mí me hace falta Y lo reta y después para terminar en esto Escúcheme Lo que pasa es que a mí me hace falta Cuando uno anda por eso le digo Cama, mire esto y lo otro Ay, Dios mío Máscada 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 Ay, Dios ¿Qué suelen los lentes que me voy a equivocar los labios? Mira, ¿dónde voy a poner los lentes para que después la nariz lo ande los bichos? ¡Máscada! Mira, aquí están los labios, no están allá la frente, ve Ay, mi mamá Ay, por qué... Cama, tajile La pata Cama, tajile Cama, tajile Miren, pregúntale a quién está en esta mochila A mí me... Dale, dame lo vos Dale, picarón Dale, dale Dale, pues Máscada 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 pero si le preguntamos y entonces yo le dije a libania mira decirle a tu mamá que no se moleste con las tortillas porque de estas maneras la sopa es más que suficiente para comer así y dicen que usted lo primero que hizo venía a preguntar dónde estaban las tortillas pero ya tuvieron que ir a comprar tortillas porque usted vino a preguntar por tortillas mira qué pena siento yo y preguntando y tenían hielo también cuando usted tenía que traerlo ya que vino en ese traste que traía este en el cuchumbo ahí tenía que haber metido unas tres bolsas de hielo y entonces si no había en la sede que ahí tenemos cinco refri porque iban a venir a preguntar aquí ajá por eso pues sí se sintieron comprometidos porque no había y yo había hablado yo había hablado con la y mire y qué tan buena está la sopa y dicen que usted la trajo como la trajeron como 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 control de calidad supervisora de calidad